¿Qué tal chicos? Soy Kamanos, trayéndoles un poco más de Brawl Stars. Estamos en un video nuevo, uno que quería traer ayer de la noche, no pude porque tuve una cena con lo cual me demoré. Pero acá estamos. ¿Qué traigo? Miren, estaba viendo a Guille de GX y estaba justo jugando con Ricochet. Con Rico le dicen ahora, es lo mismo. Ricochet, Rico. En fin, nada, me puse a grabar y les lippie las partidas. Cuatro partidas les grabé, es una bestia como juega este pibe y es una bestia porque el skill de este Brawler es muy alto. Así que chicos, si les gusta el contenido le damos un like al video, nos suscribimos y perdón a los fans de Brawl que ayer no traje Brawl. Pero bueno, saben que Brawl y Clash ahora van a... todos los días, todos los días voy a ver si puedo subir uno de Brawl, uno de Clash y cada tanto uno de Rumble. Pasemos al video. ¡Bien! Comenzó el video, acá estamos chicos. Lo vemos en el medio de Guille de GX, fíjense cómo se dividen automáticamente las líneas. ¿Por qué va en el medio de Guille? Es fácil, tiene rebote a la izquierda y tiene rebote a la derecha, ¿sí? Rebote a la derecha es mucho más efectivo porque es más angosto. ¿Ven las cajas como están distribuidas en el medio? Es más angosto el camino que tienen hacia la derecha. Con lo cual es más efectivo hacia la derecha, pero es a la izquierda también, sí, ven buena presión por acá. Le rebotan la pelota, no consiguen meter y... se salvaron. El equipo rojo se salvó, ¿eh? Se salvó bien, bien, bien zarpado. Bueno, acá lo matan, hace... Se lleva kill pero mueren en el camino y es como que se renueva ahora. Bien, acá está... Esta pelea parece mago de hielo contra mago de hielo. Rosa contra Rosa es como mago de hielo contra mago de hielo en Clash. Tres horas pegándose y nadie se muere. Eso es terrible. En fin, continuamos con esta Big Boss. Big Boss se darán cuenta que Jelly se está usando mucho más ahora, ¿no? Qué buen gol, ¿eh? Fue un gol... Mirenlo de vuelta cómo se plantean para poder meter ese gol. No fue casualidad. Jelly es un buen counter para Rosa. Antes no, pero ahora es que dura 4 segundos nada más el ultimate. Realmente es un buen counter. La podés liquidar a Rosa. Antes era más complicado. En fin, por acá viene... Uy, qué desperdicio de ultimate. A la derecha para matar a la Jessie. Continúa la presión. Muy bien jugado acá, pero no va a poder meter gol. No va a poder meter gol. De hecho se saca la pelota de encima para poder pegarle a Jelly porque eso no iba a poder ser gol. Un oso por parte de Nita. Y... ¿Por qué no...? Ah, bueno, está bien, no iba a meter gol. Me olvidé de los 4 segundos. Es cierto. Che, qué bien, Guille. Se lo fumó en pipa. Esto puede terminar en gol. Ahora sí que puede terminar en gol. Porque tienen 1-1, 1 dañado. Guille que viene, ultimate y gol. Sí. Esto podía terminar en gol y fue gol, chicos. Así que de esta forma... Esto es lo primero que expecté. Me parece que vimos un solo gol. Es verdad. Lo que pasa es que, bueno... Es lo que tocó. En fin. Continuamos. Por acá tenemos a Guille nuevamente. Se lo fumó en pipa. Continúa la presión. Guille con ultimate. Miren cómo adelantan. Miren cómo adelantan. O sea, le pusieron foco. Le pusieron foco a adelantar y ganar zona. Ay, qué mal le salió. Que realmente se va a la pelota. Vieron lo que quiso hacer, ¿no? Rosa... Miren. Como la Shelly no estaba, Rosa quiere rebotar la pelota. Ponerse ultimate para entrar corriendo. Pero cuando hace eso, la pelota rebota y no la vuelve a agarrar. No sé si se dieron cuenta de eso. En fin. Encierran la pelota hacia la derecha. Va 0 a 0 acá. Ultimate por parte de Shelly. Va a morir. Bien jugado por... Julián. Ese Julián o Julián, como se diga, es el que le gané otro día. ¿Se acuerdan? Cuando jugué contra el top 2 de top 3 del mundo. Es ese jugador. En fin. Ahí renace Julián. Cubra su torreta. Miren qué efectiva que es la torreta y qué buena que es la Jessy en este modo de juego. El simple hecho de tener la torreta de adelante, ya aseguran buena defensa. O sea, por la derecha es muy difícil de pasar. Salvo una Rosa con ultimate, pero si no es muy difícil de pasar. Bien por acá, rápidamente. Lo termina matando. Fíjense la torreta como empieza a pegar, eh. Torreta pega, 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 pega ultimate. ¿Por qué no entró el ultimate? ¿Regaló el gol, Missy? Papi, ¿regalaste el gol, amigo? O Mixy, ¿cómo se dice? Mixy. ¿Regalaste el gol, amigo? Para mí pensó que lo podía matar a tiempo. Y se confió. Se confió bastante sabroso. Porque lo podía matar. O sea, le podía sacar la pelota con ultimate y después con la ralentización se alejaba y lo mataba. Para mí se confió. Por acá viene Big Boss que puede entrar corriendo si quiere. Se confió también. Qué pelea de confiados. Este, buen ultimate por ahí. Buen ultimate por acá. Va a matar a dos. Va a matar a uno solo. Y de esta forma, lo que pudo haber sido jugándolo fue porque trolleó la Jessy. Así que seguimos. Tim está esperando por acá. Le da un par de saques. Quiere tener ultimate. Rápidamente va a tener que liberar la pelota si quiere pelear. Ahí está. Hace un rebote para intentar meter el gol, pero me parece que fue un poco adelantado. Claro, viene a Shelly con ultimate. Es imposible que pases. Creo que lo mejor hubiese sido pelear más que intentar pasar. Bueno, acá rápidamente va a destruir la torreta. Guille continúa. Quedan nada más 13 segundos. Y a esta altura no van a llevar más la pelota. La van a dejar atrás. No tiene sentido llevarla. Básicamente, porque ya está. Ganan 1 a 0. Así que pasamos a lo que es la tercera partida. Ahí se dan un poco de saques, pero no va a llegar a haber nada más. Y con esto, chicos, pasamos a la tercera partida. Sí, eran muy altos. Altas copas las que los tienen estos rivales. Los reconocíbanse. Están girando ahí. Vemos que es un saludo porque lo reconocieron. A Guille, supongo. Al resto también. Bien jugado por acá. Esto es gol. Esto es gol. Tanto girar, tanto girar. Regaló la partida. Y eso, cuidado con eso. Porque a veces me pasa. Está bueno girar un toque cuando reconoces a alguien. La banco. Pero no por eso quedes mal parado. O sea, le giró a Guille como que lo reconoció. Pero después se quedó mal parado. Murió fácil. Y regaló el gol, ¿entienden? Hay que tener cuidado con eso. En fin. Ahora básico. Uy, qué buen último. Se lo fumó en pipa. Qué buen último. En fin. Ahora lo que queda básicamente es o mantenerla. Partida 1 minuto 48. Claro está. O intentar ver si se abre un espacio. Pero ya a este nivel de push. Lo mejor es de última. No arriesgarte. Última por acá. Mal tirado el último. Esto puede terminar en gol. Oh, termina en gol, 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 gol. Gol de Guille de VGX. Así termina la tercera partida. ¿Y tengo una más? No, pensé que tenía una más. Pensé que eran cuatro. Grabé tres, chicos. Perdón. Les juro que pensé que había grabado cuatro. En fin. Ahí tenemos más o menos lo que les quería mostrar. Un poquito de las partidas de este jugadorazo. Díganme si realmente les gusta que snipee, que vaya mostrando a los pros jugar diferentes Brawlers. En este caso lo encontré jugando rico. Estoy seguro que había grabado cuatro partidas. ¿Qué le habría pasado a la cuarta? No tengo la menor idea. En fin, chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo, chicos. Chao.